Comenzamos con el rezo del Santo Rosario en este martes 12 de mayo de 2020 ponemos en manos del Señor todas nuestras intenciones aquellas que ustedes van dejando escritas a través del chat de YouTube y de Facebook las intenciones que están en lo profundo también de nuestro corazón que queremos presentarle al Señor en esta mañana le pedimos a María que ella nos acompañe como Madre Nuestra en esta jornada que podamos también sentir su protección que ayude y proteja a todas las personas que están trabajando que se van a exponer en este día en sus actividades que nos proteja y nos libere de esta pandemia que dé la salud a todos los enfermos el eterno descanso a los difuntos y el consuelo a sus familiares por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos antes que harría haber muerto que haberte ofendido propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén en este día martes contemplamos los misterios dolorosos en el primer misterio de dolor la oración de Jesús en el huerto y con el rostro sobre tierra se posó y rezó al Padre alzó su voz Padre mío aparta de mí esta copa si es posible para ti pero no se haga en mí sino tu voluntad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio de dolor, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. De dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar. Una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más. Ni una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio de dolor, contemplamos a Jesús, que es coronado de espinas. Me despojaron de su ropa Se burlan, gritan, le golpean, se burlan, gritan, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan, que viva el rey de los judíos. Le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan, su noble frente y su alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús camino al Calvario con la cruz a cuesta. No era el madero, lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así. Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz a cuesta, golpes y protestas, fue llevando, mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacer Decían mientras traspasaban Aquellos pies y manos santas En esa cruz Te entregaste mi Señor Hasta el final Tú me amaste Señor Señor por mí Tú te entregaste En tus manos Pongo yo mi corazón Te encomiendo Mi espíritu Señor En tus manos Pongo yo mi corazón Te encomiendo Mi espíritu Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, Santa María, ponete contenta porque tu Señor, aquel que llevaste en tu vientre santo, como lo había dicho, resucitó, aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó, que cante tu alma llena de alegría, porque confiaste en medio del dolor, rogá por nosotros, Virgencita Buena, para que alcancemos la resurrección. Aleluya, resucitó, verdaderamente, nuestro Señor. Aleluya, nos redimió, venció a la muerte, resucitó. Gracias. 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 Amor, aleluya, aleluya, es el Señor quien apacienta a su rebaño, es el Señor quien de la iglesia es buen pastor. ¡Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor! ¡Aleluya, aleluya! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a esta celebración eucarística en este martes 12 de mayo. Dejamos en manos de Dios nuestras intenciones particulares. Le pedimos al Señor, le seguimos pidiendo en este tiempo que nos libere de esta pandemia y sobre todo que nos proteja y nos fortalezca en este tiempo de cuarentena. Y que podamos también sentir siempre esa presencia cercana de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Algunos judíos en Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y lo exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho en ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los miembros tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando en la primera lectura, estos días del tiempo pascual, el libro de los hechos de los apóstoles. Vamos avanzando ya en los viajes, en el primer viaje en este caso de Pablo, junto a Bernabé, anunciando la buena noticia, sobre todo en el mundo pagano, es decir, entre aquellos que no eran judíos. Y ayer decíamos cómo vemos esto que se da en el anuncio del Evangelio, con fracasos y éxitos en términos humanos, podríamos verlo, ¿no? Por un lado, en Iconio, Pablo que quieren apedrearlo, después va a Listra, donde hace un milagro y entonces los tratan casi como dioses en ese lugar. Pero hoy vemos que, de vuelta, vuelve a pasar lo contrario. De Iconio va gente hasta Listra y los convencen de tratar de echarlo a Pablo y, de hecho, lo apedrean y queda como medio muerto en las afueras de la ciudad, dice, ¿no? Pablo no se detiene, por supuesto, y entonces continúa su viaje, va a otros lugares y nos relataba, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una serie de ciudades donde van a predicar y donde muchos se convierten y se transforman en seguidores de Jesús y empieza a haber discípulos y comunidades en esos lugares. Entonces, Pablo tampoco los deja solos, vemos cómo después regresa, los conforta, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, los acompaña y les recuerda esto, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo lo experimenta en carne propia. No les dicen, mire, para ir al reino de Dios o estar con Dios es un lecho de rosas y la vida con Dios no les va a pasar nada y no va a haber problemas y no va a haber inconvenientes. No, les dice, va a haber tribulaciones. Tribulaciones, por supuesto, derivadas en primer lugar de lo que significa abrazar la fe. Abrazar la fe siempre interpela a otros, siempre cuestiona a otros, cuestiona la vida de otros, cuestiona el comportamiento también de otros, aparte del propio nuestro que hemos querido, desde que abrazamos la fe, hemos querido transformar o hemos querido convertirnos. Por eso siempre una persona de fe es una persona que interpela, que interpela a los demás. Y a veces eso genera rechazos y genera cuestionamientos. Y por eso mismo entonces vienen las tribulaciones, vienen los rechazos, como decíamos. Por eso Pablo es consciente de esto y les dice, es necesario pasar por estas tribulaciones. El discípulo no es más grande que el maestro, nos va a decir Jesús en estos días. Y por eso mismo, si el maestro pasó por la cruz, pasó por los más grandes sufrimientos, cómo nosotros no vamos a atravesar también por estas situaciones derivadas siempre de ser consecuentes con la fe, consecuentes con la palabra de Dios. Estas tribulaciones no son del hecho de nuestra condición humana solamente, sino que surgen y son consecuencia de abrazar nuestra fe. Y es lo que también Jesús es consciente y sabe muy bien que a sus discípulos les va a pasar. Por eso hemos escuchado en el Evangelio que Jesús, cuando se está despidiendo de ellos en la última cena, les dice, les doy mi paz, les dejo mi paz, pero no como la da el mundo. Y esto es muy importante, porque todos anhelamos paz, todos anhelamos esa paz interior. Pero ¿qué es esa paz para el cristiano? El mundo, la paz que nos da el mundo, es la ilusión de creer que a través de lo material, a través del poder, a través de una posición económica, podemos asegurarnos la tranquilidad. La paz del mundo está relacionada con la ausencia de conflictos, de problemas. Como decir, bueno, vivo la vida sin problemas, sin conflictos, y trato de asegurarme eso con las cosas materiales, con el dinero, o teniendo un lugar de poder desde el cual nadie me pueda hacer ningún tipo de problema. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo está relacionada con una falsa seguridad desde lo material o desde lo personal. Esa no es la paz que da Dios. La paz que nos da Dios es la paz de la seguridad basada en la confianza en otro, basada en la confianza en Dios. La paz que nos da Dios no es la ausencia de problemas, porque todos tenemos problemas desde nuestra condición humana. problemas de salud, problemas con otras situaciones, problemas económicos, todos tenemos problemas. Pero la paz que nos da Dios es la seguridad de que Él nos está acompañando y con Él vamos a un puerto seguro. Esa es la paz de Dios. Esa serenidad interior surgida de la presencia misma de Dios. No la ausencia de conflictos. Decimos, la paz de Dios no es un seguro de vida, o la presencia de Dios no es un seguro de vida. A veces creemos que porque rezamos mucho o estamos con Dios no nos va a pasar nada. No, seguramente nos van a pasar muchas cosas que le pasan a todos los hombres. Pero una cosa es enfrentar esas situaciones desde la supuesta seguridad personal y otra cosa es hacerlo desde la seguridad de que Dios está conmigo, de que Dios me va asistiendo y que Dios va a buscar siempre lo mejor para mí. Entonces, qué importante en este tiempo también que estamos atravesando, donde podemos perder esa paz. Este tiempo que estamos atravesando de la pandemia, del coronavirus, que un poco lo hemos comparado con una guerra, ¿no? Decimos que estamos frente a un enemigo invisible, donde los trabajadores, especialmente de la salud, están en el frente de batalla. Fíjense, todos términos relacionados con la guerra, con lo bélico, y decimos la guerra es lo contrario a la paz. En este tiempo, entonces, es donde tenemos que buscar la paz de Dios, que no significa negar el problema, no significa negar la situación, sino todo lo contrario, enfrentarla con la seguridad de Dios. Haciendo aquello que Dios me va mostrando como el mejor camino para mí y para el bien común, es decir, para toda la comunidad. Cuidándome y cuidando también a los demás, ¿no? Pero con la seguridad de que Dios me va dando esa serenidad interior que necesito, esa seguridad de su presencia. Le pedimos entonces al Señor que Él también nos dé siempre la valentía de poder anunciarlo, poder transmitirlo a los demás, para que a otros llegue también esa paz, como hizo el mismo Pablo, más allá de las dificultades y de los problemas y de las tribulaciones que se le iban apareciendo, y que nos dé también a nosotros, a cada uno de nosotros, esa paz interior, que lo busquemos, que lo busquemos al Señor para poder encontrar en Él, entonces, esa paz que necesitamos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, te las presentamos y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! Dios del universo, o Sanan al cielo, O Sanan las alturas, bendito el que viene, el nombre del Señor. O Sanan al cielo, o Sanan las alturas, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Y ahora bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente en mi alma recibirte Pero no pudiendo hacerlo ahora Ven al menos y quédate en mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti Oh Señor no permitas que me aparte de ti No permitas que me aparte de ti Oremos Padre mira con bondad a tu pueblo Y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna Concédele alcanzar la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Los invitamos a quedarnos un rato más en la adoración eucarística Una vez concluida la misa Y prolongar este momento de encuentro con Jesús sacramentado Pidiéndole al Señor especialmente también que en este tiempo nos conceda su paz La rezamos una de María a la Virgen pidiéndole su ayuda y protección Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Hermanos hemos celebrado la misa Anunciemos a Cristo con nuestras vidas Vayan en paz Demos gracias a Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal Es el Dios que da la vida Y nació en un portal De la Virgen concebida sin pecado original De la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Bendito y alabado sea Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Gracias por cyser ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. situaciones donde en nuestra casa a veces hace falta paz, para que la paz que tú nos das renueve también nuestra unidad, renueve nuestro deseo de amarnos, de manifestar nuestro amor mutuo, de buscar en cada uno de nosotros las cosas buenas que nos van siempre uniendo y que nos van mostrando cómo tus dones se derraman en cada uno de tus hijos de acuerdo a tu voluntad. Danos Señor la paz de saber que tú estás también en nuestra familia y la capacidad de hacerte presente en medio de ella para que tu paz inunde nuestra casa. Danos Señor la paz que necesitamos ante los temores de las inseguridades económicas del futuro. Danos la paz que viene de confiar en tu providencia, en saber que tú no abandonas a tus hijos, que tú tienes presente a todos los seres de la creación y con cuánta más razón a tus hijos amados, a aquellos por los que velas, por los que cuidas día a día. Danos la paz Señor que necesitamos para confiar en ti y poder caminar hacia un futuro mejor. Danos la paz que necesitamos Señor en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en el mundo entero ante las divisiones, ante los conflictos de intereses, ante las envidias, los celos, los intereses mezquinos que a veces inundan nuestros corazones. Danos esa paz de saber que en tu presencia todo es amor, que todo es unidad, que todo es misericordia. Danos esa paz Señor que necesitamos también para poder contemplar siempre al otro como un hermano, para poder contemplar a la creación como obra tuya también muy querida, para que cada día podamos transitar también en la seguridad de tu presencia. Derrama en nuestros corazones y en el mundo entero la paz de tu amor. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor que en este admirable Sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y pongamos nuestro corazón para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Amén. Gracias. 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 Dios sea bendito por sus alianzas con los hombres. Dios sea bendito. Sea bendito por habernos revelado su amor y su ley. Dios sea bendito. Sea bendito por habernos dado su hijo único. Dios sea bendito. Sea bendito por haber manifestado a su hijo muy amado en su bautismo y su transfiguración. Dios sea bendito. Dios sea bendito. Dios sea bendito por haber recibido el Espíritu Santo de Jesús muriendo en la cruz. Dios sea bendito. Dios sea bendito por habernos perdonado en mérito a la inmolación del Cordero. Dios sea bendito. Dios sea bendito por habernos llamado a participar de su vida. Dios sea bendito. Dios sea bendito por habernos llamado hijos y los somos. Dios sea bendito. Dios sea bendito por las pruebas a las cuales nos somete. Dios sea bendito. Dios sea bendito por las gracias que nos concede. Dios sea bendito. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea por siempre bendito. Dios sea bendito y alabado. Dios sea bendito. Dios sea bendito por lo que nos concede. Amén. Tú del hombre eres honor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor, tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solás. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor.